Este precioso canto para la gloria del Señor, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. 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 Corazones, muestrelas y gotosas, ahí todas las cosas recuerdas y te dan. Mi hogar, mi dulce olor. Pues si te abajo sea más dulce que romper, mi hogar, mi dulce olor. Pues si te abajo sea más dulce que romper, mi hermano, mi hermana. Yo no empecé a ver, mi catacho va a preparar un lugar especial que es una de estas comunas. Si achapano la voluntad del Señor, un día achapano en gozar a la presencia del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!